¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar? ¿Cómo cobrarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado No derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Un corazón salvaje ¿Cómo explicar a los instintos que mi búsqueda contigo terminó? ¿Por qué los caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió? Y quien lo dijera Entregar la libertad sin condición Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Un corazón salvaje No, no, no 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 No, no